¡Ya! Ya llegamos ya, costó pero llegamos, estamos aquí en Paula y está con el monumento o tuata, ¿cómo le llaman a ustedes? Menumento, al monumento de Pablo de Roca, ustedes saben quién fue Pablo de Roca, ¿cierto? Pónganme ahí abajito si conocen a Pablo de Roca, ya, pero de partida es un pintor y escultora, les voy a dar un tip, y aquí está el puente Paula, para que la cámara, así que puede empujar ahí. Ya chiquillos, los dejo, nos vemos en Ilocas. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es un video de patos. Este es un video de patos ¡Suscríbete al canal!